Hoy la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó una investigación en donde señala que la empresa de León Manuel Barlet, el hijo de Manuel Barlet, obtuvo un contrato del IMSS para venderle ventiladores respiratorios, los ventiladores más caros que hasta ahora ha comprado el gobierno. La empresa Cyber Robotic Solutions, propiedad de León Manuel Barlet, vendió 20 ventiladores respiratorios a la delegación del IMSS en Hidalgo. Cada uno de esos ventiladores los vendió en un millón 550 mil pesos. Este es el precio más alto que se ha pagado por un ventilador desde que comenzó la contingencia por el coronavirus. De acuerdo con la investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, este contrato por 31 millones de pesos se dio a la empresa del hijo del director de la CFE, Manuel Barlet, el 17 de abril. Ese mismo día, la delegación del IMSS en Hidalgo pagó 880 mil pesos y 1 millón 100 mil pesos por dos ventiladores importados de Eslovaquia a la empresa Condit Life. Una diferencia de 670 mil pesos y 450 mil pesos respectivamente por ventilador. Pero no solo eso. Antes de la compra hecha Cyber Robotics, hubo otras tres que hizo el gobierno federal y que fueron mucho más baratas. El 30 de marzo se compraron 2 mil 500 respiradores de China a Levanting Global en servicios, en 888 mil pesos cada uno. Ese día, la Secretaría de la Defensa Nacional asignó un contrato a gestión en riesgos de desastres SADCB para comprar 1 mil 330 ventiladores, cada uno en 898 mil pesos. El 29 de marzo, la delegación del IMSS en Guanajuato acordó comprar a Comercial de Especialidades Médicas SADCB 40 ventiladores, a un precio promedio de 826 mil pesos. Y las compras de ventiladores más económicos también llegaron después. Hace apenas 10 días, el 20 de abril, el IMSS acordó pagar 983 mil pesos por ventiladores de Estados Unidos a la empresa Bitcom Energy. Y el IMSS asignó un contrato a Médica D, SADCB, para comprar cada equipo en 980 mil pesos. Bueno, la respuesta de León Manuel Bartlett llegó unas horas después a través de Twitter. El hijo del director de la CFE escribió, niego rotundamente la afirmación de mexicanos contra la corrupción en la que menciona que vendimos equipos arriba de su precio de mercado. El proceso de compra se realizó de forma transparente y a precios razonables. En otro tuit, León Manuel Bartlett pidió a la organización que haga un comparativo real con los precios de mercado. Puso como ejemplo un contrato de la Ciudad de México que pagó más de 384 millones de pesos por 143 ventiladores. Puedes decir, unos 2 millones y medio de pesos por pieza. Esta noche, la delegación del Seguro Social en Hidalgo respondió en un comunicado a esta investigación. Informó que se compraron los ventiladores al proveedor que garantizó la entrega inmediata y con el costo promedio en el mercado. Además, aseguran que se tomaron otras tres condiciones para la compra. La disponibilidad de los ventiladores, las mejores condiciones y que los ventiladores fueran de adulto pediátrico. Esta noche, Zoé Robledo, el titular del Seguro Social, defendió la decisión de la doctora que había estado a cargo de la compra de estos ventiladores. A propósito de esta justificación de este proveedor del gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México aclaró la compra de los ventiladores que hizo a la empresa Nudomi S.A. de CB, por la que pagó poco más de 2 millones de pesos por cada uno. El gobierno aseguró que su compra no es comparable con la de otras instituciones, pues además de los ventiladores pagaron insumos, refacciones, mantenimiento y garantía por tres años. Además, aclaran que la cotización de la empresa era más barata y la única que entregaba durante los próximos 15 días de mayo. Como sea curioso, al compare del presidente le tumbaron una licitación de libros de texto, ¿se acuerda? Imagínense, por ejemplo, que el hijo del desaparecido Gerardo Ruiz Esparza, el extitular de la SCT en el sexenio pasado, fuera proveedor de esa administración. ¿Se imagina? Bueno, pues aquí, aquí es una realidad.